Hola, bienvenidos a un nuevo video. Miren, Jeffrey ya está listo. Mira para acá, papi. Hola. Ya está listo él para irse al río. Mira para acá, ven. Eso. ¿Ya te quieres ir? Sí, nos vamos. Y pues aquí tenemos ya el baño de ropa. Solo esto nos espera. Hola, mi amor. Hola, mamá. Vamos. Vamos, vamos, vámonos. Vamos a ir a lavar al río. Espera, te voy a llevar tu ropa y la toalla. Porque si no, si te da frío allá, ya llevo todo listo. Sí, mi amor. Sí, mi cielo ahorita. Espacio. Ahí va a llevar alguien que le come por llegar rápido al agua, al río. Y pues ya vamos aquí. Así vamos a este baño porque pesa. ¿Qué pasa? Ay, sí, mojado. Nos va a tocar más y ni trajimos otro bañito. Camine, mijo, camine. Caminando, vaya que le gusta caminar. Si no, porque apenas vamos nosotros aquí en este baño. Pase, mi hijo, pase. Está cantando ahí. Pase. Estoy contenta que va a ir a jugar agua. Le gusta. Le encanta bañarse. Pase, mi amor, pase, pase. Pase, 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 pase. Pase porque esto pesa. Ajá, vamos, camine. Y pues este es el camino que va para el río. Ya casi vamos llegando. Lo bueno que está cerquita. Si estuviera lejos. Ajá. Ahí se cuesta más. Pase, mi hijo. Jefra viene listo y preparado con sus zapatos, su pantalonita, su camiseta y hasta sombrero trae. Solo lentes, no trajo. Pase, papi. Camine, camine. Pase. Ya casi llegamos, ya casi. Ya vamos llegando ahí así. Hay bastante gente. Los vasos. Sí. Ah, ahorita. Bueno, ya estamos aquí en río. Bueno, ya, entonces ya lavar. Y Rosa está viendo al nene, pero no quiero agradecer que están lavando otras personas y me da cosa. Como hay personas que no les gusta, que no los graban, entonces. Y pues ya mandamos a comprar comida. Miren, pollito con papas vamos a comer. Vamos a almorzar porque ya nos dio hambre. Y pues una tiki también porque ya no hicimos fresco. Solo traje un, ¿cómo se llama? Como galón de agua pura, pero bien fría. De veras, esa ya ni la trajimos. Ahí ya hemos traído. Pero ya no la trajimos, entonces ahorita vamos a empezar a comer. Seguimos. Ya ahorita lavando. Ya se la quiere quitar para meterse otra vez al agua. Ya se le pasó el frío. ¿Ya no tenés frío? No, 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 no. Ya le dio calor otra vez. Voy aquí para... Mi mamá. Ahí estamos, entonces, ya esta es la última. Ya entre las tres la vamos a lo que... Mi otra amiga no quiere salir en el video. Ella no quiere salir. Ya solo... Ah, ya un poquito la que quedó porque ya quería las chamarras, porque como pesa así, ¿no? Ajá. Aunque pesaba seca, ¿verdad? Ajá. Entre las dos daníamos ahí con el baño. Y... Y mi otra amiga fue a... Comprar la comida hasta que era tarde y no vayamos a almorzar. Pero ahorita si ya almorzamos, ya tenemos fuerza, por favor. Ajá. Lo bueno es que ya vamos terminando. Cuidado, papi. Ya está para acá. Ya está para acá. Ya está para acá. Ya está de esto. Vamos a hacer la ensalada de mango. Que nos baje un poco la comida. Después vamos a hacer... Venita, nene. Ahorita ya agarró valor. Primero tenía ya no miedo. Ajá. Ahorita si ya camina más tranquilo ahí. Ven, anda como si nada anda. Ajá. Ya ves, ahorita como si nada anda. Venita, papi, venite. Pero ahorita está bonito. Está bien calentita el agua. Está bien tibia. Ajá. Otras veces ha estado bien helado. Ahorita está rico. Por eso ya tardó el mene. Bañándose. Entonces... Ya poquito nos falta. Con solo esto. Lo demás, lo tenemos ahí que se exprimiendo para que no pese tanto. Ajá. Pero aún así... Bueno, ya fui a hacer bastantes de aquí. Ya las dejé tendidas de una vez para que se seque. Y así no cuesta. Ajá. Y así ya quedó poca aquí para llevar. Cuidado, papito. Que traje sus zapatos al nene del agua. Porque las piedras como la chiva al cielo, pero como lenta arena, igual se las quitó. Ajá. Se lastima, las piedras se van por un lado. ¿Qué? 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 ¿Vas a salir? ¿Qué? Esa es la bonita de aquí al río. Se puede tirar la ropa ahí. Sí. Piedras que está bien sucia. ¿No? ¿Cómo cuesta? Esa es la amontonada. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Esa es la bonita de aquí al río. Ajá. ¿Qué empezó? Venga, en vez de que se caiga. Ay, ay. Está bonita. Y ahorita está bonita no está tan, tan pachito porque hay veces que la apura. Ahora, un poquito de agua pasa. Ay. Pero ahorita no. Ahorita pasa todavía bastante agua. ¿Cómo hay? Ajá. Por eso va. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tienes frío otra vez? Ja, 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 ja. Ya te dio frío. Yo te dije que por eso no, no te iba a cambiar. Ya. No sé. Ahí está sueño, ¿no? Mira. Ajá. Bosteceando está. Ahorita dormido va a llegar ese clivito. ¿Tienes sueño? ¿Tienes frío? Ja, 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 ja. ¿Tienes frío? Ja, ja, ja. ¿Tienes frío? No voy a cambiar de agua. Ahorita pasa lo voy a dejar en jabón en esa presa. Aquí después ya ahorita me quité todo el sucio. Esta mía no está tan sucia. Voy a dejar en jabón aquí. Un rato mientras. No. ¿Tienes frío otra vez? No. ¿A ti habla unos días antes? No. ¿A dónde? Te voy a lavar. ¿Tienes frío? Aquí está la arena. Sí. ¿Cómo has elcio? Ay, juegue. ¿Entonces? Ya. No. No. que bonito está aquí, está rica el agua porque está tibia se está arrugando puro viejito, puro abuelito está poniendo de tanto estar en el agua pero como no es de todos los días entonces hay que disfruten, que limpia está el agua eso es lo bonito está bien limpio, bien bonito todo por allá, la rosa ya se está bañando cargada de hincharena aquí hay muchas piedrecitas espérate, no me voy a hacer el agua aquí, ahí se ven las piedrecitas mirá, ahí están las piedrecitas andan unos que otros pescaditos, pero son raros los que hay ya se va terminando todo, antes con mis hermanas, aquí nos veníamos a bañar también a pescar con mi mamá y hasta allá en aquellas piedras, allá lavan ropa qué mi amor, qué hay qué hay no, déjese ahí, déjalo ahí, déjalo ahí petitos déjalo ahí no, eso no sirve, eso no sirve petitas no mi amor, eso no sirve petitos no, ahí tiene un animal vaya, vaya, corra, corra, corra ahí tiene un animal vamos adónde a ver a dónde quiere ir ay, 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 ay mira, cuéntame me voy a caer mamá ¿a dónde? aquí petitos petitos ¿no hay petitos, mi amor? no hay aquí no andan los petitos camina para acá qué bonito se ve todo para acá qué, mi amor, qué qué pasó tus pies todos arrugaditos los cargayas mamá mamá ¿qué me hicieron? petitas ¿piedras? ¿piedras? o pececitos sí un buen día aquí en el río con Jeffrey y mis dos amigos que me acompañaron y también venimos a hacer limpieza sí, mi amor a la casa de mi papá y a lavarle su ropa la sábana, ¿verdad? a veces no las llevo para la casa pero ahora sí quise venir a lavarlas acá porque está bien limpia el agua y para que Jeffrey se distrajera un rato, ¿verdad? porque se aburre de estar ahí encerrado entonces, ¿qué, mi amor? ¿qué? pececitos ¿pececitos? no ¿piedrecitas? ¿piedrecitas? sí ¿piedrecitas? sí y pues para que se distrajera, ¿verdad? y venir a bañar, ¿no? son patos aquí está bien limpia ¿piedras? ¿piedras? sí está bien clarita el agua piedras sí piedras sí espérate, espérate ahí te voy a tomar una foto ah, qué panzota tenés vos, Jeffrey mira para acá, papi nene hola mira para acá, papi mira Jeffrey eso bueno, entonces vamos a dejar por acá este video gracias siempre por vernos bendiciones a todos y adiós diga Jeffrey adiós 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 adiós